Nuestras vidas musicales podrían convertirse en un guión de una película por las situaciones impactantes que nos van sucediendo, todas las personas que vamos conociendo, las experiencias que vamos viviendo, viajes, encuentros, momentos épicos, soledad también, dudas, aciertos. ¿No te parece que sería de gran ayuda poder ser capaz de detectar ciertas señales de la vida para poder dirigirnos hacia un mayor sentido y satisfacción? ¿Saber qué decisiones tomar? ¿Hacia dónde ir? Pues de eso hablamos en esta entrevista, sobre cómo entrenarnos para percibir las oportunidades esenciales de nuestras vidas. No te pierdas esta entrevista a Teresa Pous. Buen día. Hola Teresa. Muchísimas gracias por estar aquí en la sección de entrevistas de músicos al poder. Muchas gracias, Luri. Estoy encantada de esta oportunidad, que es una palabra que saldrá hoy. Qué bueno eso es. Yo también estoy muy contento de poder hacer esto. Quizá para empezar, para contextualizar lo que venga después, todo lo que vayas a compartir después, ¿nos podrías hacer como un pequeño resumen de tu trayectoria? Lo intentaré. Vamos a intentarlo. En fin, si empezara de pequeñita, empezaría a hablar de sincronicidades, pero no podemos porque te necesitaríamos todo el día, porque realmente es así. Tal como yo lo veo ahora, después de haber entrenado la mente de pequeñita o de mayorcita, no veía todas esas cosas, aunque dejaba en algún momento, tal vez sí que estaba conectada a la intuición, etcétera. Bueno, vamos a ser un poco más académicos en estos primeros momentos, ¿no? Para ver... Yo vengo de haber estudiado filosofía, licenciada en filosofía y ciencias de la educación, pero en especialidad filosofía. Y después, bueno, digamos, por una serie de... Hice una tesina que para mí fue maravillosa, que ya era un momento sincronístico de conectar con la medicina y con los sueños y con la profundidad de la mente, que es analizar una cosa un poco desconocida, que era el poema filosófico de Sor Juana Inés de la Cruz, una poeta mexicana que era una mente portentosa, se decía que tenía la mejor biblioteca privada de toda Latinoamérica, y entonces en su poema, que se llama Primero sueño, ahonda en el alma humana y en el conocimiento. Eso, ahí lo dejo, la tesina de filosofía fue este estudio profundo de este poema. Eso me llevó, que todo son sincronicidades que no puedo explicar porque me alargaría tantísimo, me llevó a contactar con el Museo de Historia de la Medicina, con el entonces empecé a estudiar Historia de la Medicina conectándolo con mi pasión también por la filosofía. Entonces me fui a París un tiempo, también hubieron sincronicidades maravillosas para hacer una tesis doctoral, digamos, y etcétera. Después estuve yo con muchos problemas de salud, después estudié biblioteconomía, por tener un trabajo, digamos, estaba enamorada de Borges, de Jorge, que era bibliotecario, y era una cosa como del alma, estudiar eso en ese sentido, no hacer fichas, que también hay que hacerlas, hay que hacer muchas cosas en esta vida. Y entonces, pues, me encontré, empecé a encontrarme mal de salud, tuve problemas de salud bastante graves, bastante importantes, con muchas intervenciones quirúrgicas, y me quedó mi sistema inmunitario completamente, casi, un desalzado no, porque aquí estoy muy bien, pero muy mal. Entonces yo, en una última operación, a través de sincronicidades, conocí a un gran médico chino, un científico de la Universidad de Pekín, de una talla increíble, de generaciones de médicos chinos, pero de esos médicos de hospitales chinos que operan, hacen grandes operaciones sin anestesia, digamos, y como yo me lesionaron un nervio en la intervención, pues me enseñó, él me levantó de la cama, los hospitales de aquí de Barcelona no, no lograban levantarme de la cama con los cócteles de medicamentos, etcétera, y me levantó con acupuntura y con meditación, este gran médico chino. Bueno, fue una sincronicidad que me llevó a la meditación. Pasaron el tiempo y pensé, por lo menos ahora ya puedo caminar, y entonces pensé, pero mi sistema inmunitario está muy mal, entonces yo tengo que hacer algo, y en una isla griega, escribiendo un libro, empecé en algún rato de descanso a buscar por internet fundamentos científicos de la meditación, porque yo había conocido la meditación a través de este gran médico chino, pero que iba a la Universidad de Pekín y estaba en Pekín en esos momentos, ya, y entonces dije, tengo que buscar fundamentos, y encontré, había el máster de Barcelona, había otras cosas, encontré el máster de la Universidad de Zaragoza, entonces me matriculé allí y allí empezó la revolución absoluta, digamos, de mi entrenamiento mental, que había empezado con muchas sincronicidades antes, y nada, porque, ya me digo nada más, yo, o sea, no sé, entonces estudié el máster en la Universidad de Zaragoza, y esto me permitió, bueno, ahondar en mí, entrenar mi mente, todo lo que ha venido de bueno, que ha sido muchísimo después, y que antes también había muchas cosas buenas, en fin, el río, no sé, me voy por las ramas, estoy tan emocionada, me gustaría contar tantas cosas en este programa fantástico. Joder, qué guay, qué guay, ha sido fascinante escuchar tu historia. Siento también como una responsabilidad de a ver si acierto con las preguntas adecuadas para poder, digamos, compartir a la gente toda esa sabiduría que has ido adquiriendo. Y, bueno, en esas oportunidades de la vida yo tuve la oportunidad de conocerte justamente en ese máster de la Universidad de Zaragoza, en ese máster de Mindfulness, y me llamó mucho la atención el título de la clase, ¿no? Que es Atención Plena y la capacidad de percibir las oportunidades esenciales para nuestra vida. Y en ese momento dije, guau, y voy a leer para no despistarme y no dejar en el camino ninguna palabra, pensé, guau, la vida nos manda señales. Si es así, sería increíble poder ser capaz de percibir esas señales, porque de esa forma es como si la vida nos indicara por dónde ir. Y quería comenzar preguntándote, ¿la vida nos manda señales o ocurren cosas significativas en nuestra vida que podríamos considerar las señales? Elur, casi con esta síntesis que has hecho yo casi no tendría que decir nada, porque lo has sintetizado en la pregunta, digamos, tan bien, aunque es una respuesta la que me pide, claro que sí, pero bueno, yo no tengo ninguna autoridad, digamos, pero las personas que la han tenido, como Jung, como el gran físico premio Nobel, Pauli, etcétera, etcétera, como otros grandes científicos, médicos, zancólicos, muchísimos pensadores, lamas tibetanos, etcétera. Dicen que hay señales en nuestras vidas que nos van indicando un poco el camino mejor. Hay muchos caminos que nosotros podemos ir escogiendo, pero tal vez el camino que nos haga, nos hará más feliz, que sintonice absolutamente con nuestra alma, pues esas señales. Perdón. Tranquila. Se han caído unos libros de la emoción, de la emoción, de la emoción, de la situación. Yo creo que hay una vibración tan alta que fíjate, se pasa que pasa por aquí, madre mía. Bueno, pues hay estas señales. Yo creo, primero, estoy convencida que están estas señales. Yo no siento, no voy a sentar cátedra, pero es que estoy absolutamente convencida, analizando mi vida, lo que decíamos en el máster, en nuestro propio laboratorio, que es lo que tenemos. En realidad, no lo usamos. Nosotros estamos siempre lejos de nuestro auténtico laboratorio, que es nuestra mente y tal. No, no, no queremos. Nos da como miedo, no estamos acostumbrados. Pero si entramos aquí poco a poco, poco a poco, vamos viendo estas señales, estas oportunidades que dicen científicos, científicos cuánticos, premios nobeles, grandes meditadores, grandes maestros, lo dicen. Y si cada uno entra poco a poco en este laboratorio inmenso, en esta maravilla de refugio interior que tenemos, iremos dándonos cuenta poco a poco. Hay un lama tibetano que a mí es que, a lo mejor, es muy conocido, se llama Yese, murió hace años. Fue muy conocido en Occidente. Y tiene un libro muy interesante, tenía un sentido del humor fascinante. Y un libro que se llama Cuando ya no queda chocolate. Tiene un libro que se titula así. Y en un momento determinado dice, entrenar la mente, o sea, envenenada que generalmente tenemos, no es cuestión de un día. O sea, no pasa eso en un día. En un día no podemos percibir estas señales que yo ya me mojo, digamos, y existen. Y existen. En un día no podemos. Es cuestión de ir entrenándose. Pero esas señales existen y a veces se imponen. Y aunque nuestra mente esté poquito, poquito, poquito trabajada, que no estemos muy poco en nuestro interior, muchas veces también se imponen. Y también aparecen. Y de alguna manera nuestra intuición, que es fundamental para percibir las oportunidades esenciales para nuestra vida. También, aunque la tengamos dormida, en algunos momentos se despiertan. Pero si la entrenamos y si entrenamos todo lo que el mindfulness nos ofrece, seremos muchísimo más capaces de todo, de ver estas señales, de captarlas y ser más felices, que en definitiva es lo que queremos. Aunque a veces nos cueste reconocerlo. Hay una gran escritora y filósofa que murió en un campo en Auschwitz, que para mí es fundamental, que se llama Etilesum, que decía, una gran psicóloga, aunque había estudiado la obra de Jung muy a fondo, muy cerca, y decía, ¿por qué nos agarramos? Porque parece que tengamos que justificar nuestra existencia agarrándonos al sufrimiento. Es como algo muy interno. A veces no nos desprendemos del sufrimiento. Parece que para dar valor a nuestra existencia, para justificar nuestra existencia, nos agarramos al dolor. Y ese es otro el camino. El camino es otro. Señales hay. El oro. Y audiencia queridísima. En más de una ocasión has mencionado el término sincronicidad. ¿Nos podrías dar un significado de lo que es sincronicidad? ¿Qué es sincronicidad? Sincronicidad siempre, bueno, es interesante ir a la etimología. Lo hacía Jung y todos los analistas y unianos lo hacen. Es muy importante. Sincronicidad, bueno, pues esta formada es la palabra que acuñó Jung para hablar de estas coincidencias significativas para nuestra vida, que no tienen una causa, digamos, provocada por nosotros de manera racional. Sincronicidad. Sin quiere decir unión y cronos en el tiempo. Sin, unión, cronicidad, tiempo. Unión en el tiempo de dos sucesos. Es un encuentro, en realidad, de dos cosas. De dos o más cosas. Y esto es muy importante porque sucede y sucede muy a menudo. Lo que pasa es que no estamos acostumbrados a ello. Y es un término un poco difícil a veces de explicar y de comprender, pero se puede entender porque es una conexión entre dos cosas fundamentales. Por ejemplo, yo, si te llamo, ¿eh? Es una causa real que yo esperaría que si tú estás me respondas. Entonces es una cosa provocada por mí de una manera racional. Te llamo, entonces tú me respondes. Aquí puede ser una respuesta que también marque mi vida, ¿no? Pero no es una sincronicidad porque yo le he provocado una causa. Y el ejemplo que siempre se pone muy sencillo es decir, tú tienes un sueño que a mí me ha pasado muchas veces. Tienes sueños con alguien que hace años que no lo has visto o hace tiempo o lo que sea y a la siguiente mañana bajas a la calle textual que me ha pasado a mí también. Pero al día siguiente después del sueño bajas a la calle y te encuentras con esa persona que para ti tenía un significado especial y allí surge algo. En ese surgir algo y en esa coincidencia significativa, porque tú no lo has provocado, te ha venido en el sueño, hay un encuentro que tu alma, tu alma percibe que eso es importante para ti. Entonces sí es capaz tu alma de percibirla porque tiene una mente un poco abierta, una mente calmada, que todo esto nos lo da el mindfulness. Entonces se da cuenta de esa señal, se da cuenta de esa oportunidad que no ha tenido una causa directa por, digamos, por ti y es una sincronicidad. Estoy pensando mucho en mis compañeras y compañeros, ¿no? En la vida de los músicos, que te vas cruzando con mucha gente y creo que probablemente a todas las personas nos pasa esto, ¿no? Pero yo estoy como muy sensibilizado con mi sector, con mi colectivo, entonces yo noto que los músicos vamos constantemente como buscando cosas, ¿no? En esa búsqueda. Entonces quería preguntarte, y ya has mencionado, ¿es posible percibir estas señales? Entonces, ¿qué es lo que nos permite? ¿Cómo podemos percibir estas señales? A ver, yo, claro, o sea, deben haber muchos caminos, seguramente, para llegar a tener esa capacidad. Yo te diría el que yo tengo, el que yo he encontrado, que es a través del mindfulness. Hay unas herramientas en el mindfulness que son una serie de meditaciones que nos hacen, nos paramos, nos paramos y hacemos esas meditaciones que nos permiten entrar un poquito dentro de nosotros. A par, y al entrar dentro de nosotros suceden muchísimas cosas, pequeños milagros, ¿eh? La mente se nos calma, una mente embotada, una mente estresada, llena de preocupaciones y de cosas como pasa, como debe pasar a muchos músicos o a muchos, en fin, nos pasa, nos ha pasado que tenemos inputs, tantas, tantas cosas. Entonces, ¿qué puede entrar allí de extraordinario? Es difícil que entre algo cuando tenemos una mente retorcida y triste o llena de sufrimiento. Puede entrar poco, hay poca apertura, digamos, poca apertura. Entonces, con la práctica de sentarnos de las meditaciones mindfulness o de otro tipo, de otra cosa, yo porque he encontrado esta revolución tan importante con el mindfulness, pues la mente se va calmando, somos más capaces de auto-observarnos, de conocernos, somos más capaces de ser auto-responsables de nosotros mismos, un poquito auto-responsables de nuestro sufrimiento, que llevamos a comprender que en la vida hay dolor, hay dolor y muchas cosas bonitas, pero que habrá dolor inevitable a lo largo de nuestras vidas, enfermedades, pérdidas, etc. Y esto será inevitable, sufrirlo en un momento, pero no agarrarnos a esos sufrimientos pequeños o malestar en el trabajo, tal. No nos agarremos a eso, entrenemos nuestra mente, hagamos en nuestro interior una pequeña isla de paz, que allí vamos a descubrir maravillas. Son los diamantes que decía el gran maestro Tignatán, cada momento es un diamante, cada instante es un diamante, traiga dolor o traiga alegría. Si lo sabemos acoger como un aprendizaje y si sabemos descansar en ello, incluso en el ojo del huracán, en las grandes tormentas, digamos, vitales, si nos entrenamos un poco, si tenemos esa mente calmada, esta palabra, la calma mental, es fundamental. Es que sin calma mental no hay apertura mental. Primero es la calma mental y después viene esa apertura mental básica para ir viendo estas oportunidades, estas señales, esta paz que hay en nosotros mismos. Es que nosotros somos la paz, el camino. Pero si no tenemos esta mente entrenada, a veces tenemos una mente envenenada. Y entonces eso es un autosalotaje hacia nosotros. Tan fácil que es ponerse, sentarse a meditar, cerrar los ojos, descansar en la respiración que nos acoge, que es nuestro aliento vital, desde que nacemos hasta que nos vamos. Y estar un poquito cada día, un poquito, un poquito, poco a poco, con la paciencia, va abriéndose ese espacio mental que nos conectará con la felicidad, con el fluir, con el ver esas oportunidades, nos conectará con nosotros y con los demás, que es lo que aprendemos en Mindfulness. Si no estamos conectados con nosotros y avanzamos en conectarnos con lo mejor de nosotros y con todo lo demás, si no nos conectamos con los demás, si no sentimos la unidad hacia lo demás en lugar de sentir la adversidad de adversario, ver a los otros como adversarios es agarrarse a la adversidad. Entonces, ver a los otros como hermanos, como unidad. Si trabajamos todo esto, seremos mucho más felices, la mente se nos abrirá, iremos pudiendo ver esas oportunidades. A lo mejor no somos felices en nuestro trabajo, en nuestra relación personal, etcétera, mil cosas. Pero no somos capaces de encontrar el camino, estamos agarrados a esa nube de sufrimiento. Entonces, poco a poco, entrenándonos, esa nube se va disipando y podemos llegar a infinidad de cosas. Hemos de brillar, nosotros hemos de, las personas que venimos aquí, que ya lo dicen todos, a brillar, a ser, en fin, a ser personas que podamos cambiar siendo granitos de arena el mundo. El mundo. En músicos, yo pensaba en vosotros, porque, claro, he visto entrevistas tuyas magníficas y entrevistadores magníficos que te las hacían a ti. En este momento no recuerdo el nombre de un par que vi y pensaba que qué precioso, ¿no? Y dedicado a los músicos. Y a mí me apasiona la música, es que es fundamental en mi vida. Y, en fin, ahora acabo un trabajo y es un homenaje a los libros, a la música y otra cosa. Y hay grandes músicos que inspiran de una manera tan increíble para mejorar el mundo y eso es mejorarse uno mismo, como, por ejemplo, el profesor, el doctor Albert Speiser, el gran organista, ¿no? El principal estudioso, uno de los principales estudiosos de Bach, por ejemplo, su vida. Cuando lee su vida es leer, leer esas obras inspiradoras. Es que es fundamental. Pau Casals, permíteme que diga algo de mi tierra, Pau Casals, que es de todos, ¿eh? No sé aquí, Pau Casals. Es de todos. Se encontraron varias veces con el gran organista Albert Speiser, que después lo dejó todo y se fue a la África. Estudió medicina para ayudar, pero siempre fue el gran organista de su época, etc. Y entonces, Pau Casals estaba fascinado por el doctor Álvaro Speiser. Y, bueno, cuando se encontraron fue que me pongo a llorar casi cuando leo las palabras de Pau Casals de su encuentro con Álvaro Speiser. Y decía de Álvaro Speiser, es la conciencia del mundo. Este gran músico es la conciencia del mundo. Porque era, amaba a los animales, hacía a favor de los animales, de los desfavorecidos, de mejorar el mundo a través de, en fin, incluso de abandonar su música, que nunca la abandonó, ¿eh? Pero bueno, bueno, etc. Que tenemos que ser inspiradores de los demás en la medida que podamos, pero para eso tenemos que trabajarnos. No hay más. No hay más. Pero es apasionante el reto, ¿no? Precioso mensaje, Teresa. Has mencionado en más de una ocasión mindfulness. Seguramente todas las personas que estén viendo o escuchando esta entrevista en algún momento de sus vidas han escuchado mindfulness. Quizá nos podrías ayudar a clarificar, a tener una idea más clara de qué es mindfulness. Mindfulness es, bueno, para mí es tantísimas cosas, pero es aprender a estar en el momento presente, con plena conciencia, ¿eh? Con atención plena a lo que vivimos en este momento. En este momento yo estoy aquí absolutamente intento, 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 ¿eh? Y yo creo que lo consigo después de tanta práctica, de tanto tiempo. Estar en este momento absolutamente conectada con Elur y con todas las personas que nos puedan escuchar, plenamente aquí. Tendría muchas cosas en mi vida, si os contar ahora, difíciles, pero en este momento estoy aquí. Digo este ejemplo mío para dar, para entenderlo más, ¿no? El mindfulness me hace, de alguna manera me ha ayudado a estar absolutamente y plenamente aquí para intentar ofrecer lo que poco o lo que sea que yo tenga, que yo tenga para dar, ¿no? Mindfulness es atención plena, es vivir el momento presente plenamente, ¿eh? Descansando la mente, que por eso descansa la mente, porque se vacía, estando presente, se vacía de preocupaciones y está plenamente viviendo en el instante que es lo único que tenemos. No sé yo, dentro de dos minutos si estaré aquí, ¿qué me puede pasar, eh? En este momento estoy aquí, por tanto vivamos plenamente. Y esto nos lo enseña Mindfulness. Vivir y viviendo plenamente el momento presente es cuando podemos percibir todas estas cosas que nos regala el mundo y el universo y la vida. Solamente estando atentos, o sea, desarrollamos la atención, la atención a lo que vivimos en cada momento. Y desarrollando esta atención que vivimos en cada momento, se nos calma la mente, se nos abre la mente, podemos percibir todo lo que nos llega de bueno y todo lo que no, pues lo dejamos ir. Entonces es un entrenamiento profundo, profundo del alma. La salud física se potencia porque mi sistema inmunitario de tener seis gripes al año fuertes con una fiebre altísima, después de tantas intervenciones pasé a estar perfectamente bien, después de practicar Mindfulness tiempo, sobre todo una práctica que hacemos que se llama escáner corporal, exploración corporal, que bueno, solamente lo dejo ahí para alguien que tuviera la salud delicada. 45 minutos cada día haciendo esto, para mí fue el remedio fundamental para mi sistema inmunitario. Pues nos da muchas cosas el Mindfulness. Salud, vitalidad, nos da esta mente calmada que nos permite estar bien con nosotros mismos y con los demás, ser un poco más felices. Podemos ir ahondando hasta donde nosotros queramos y cuanto más ahondemos a través de textos que nos inspiran, a través sobre todo de nuestra práctica diaria, aunque no sean muchos minutos, la práctica de todo lo que hacemos, aunque lavamos los platos. Podemos lavar los platos siendo un acto de felicidad, a mí no me gusta nada, por ejemplo, de entrada, como cosas si me alejo de la meditación. En cambio, si yo intento hacerlo presente como un ofrecimiento de meditación para mi bien y por tanto para el bien de los demás, pues en cualquier acto de la vida lo podemos hacer. Hay la aceptación, a través del Mindfulness nos viene la aceptación de las cosas que la vida nos da y que no podemos cambiar, que no quiere decir resignación, podemos ser muy combativos, no me gusta la palabra, pero hay cosas que no podemos cambiar de entrada, como una enfermedad irreversible. A lo mejor no podremos, pero nos da muchas herramientas para muchas cosas, para aceptar y seguir caminando y conectados a la vida. Alguien que esté escuchando quizá pueda pensar, bueno, esto es algo místico, esto está relacionado con la inspiración o algo que puedas percibir en un momento concreto, pero has mencionado en más de una ocasión la palabra desarrollo y entrenamiento también. ¿Cómo es un entrenamiento? ¿Esto se puede entrenar? ¿Cómo se hace? A ver, yo la mística que, por ejemplo, los místicos que tenemos más cerca me apasionan y es una cosa muy importante y la dejo aparte. Yo en la mística, digamos, no entro. Entro siendo maravilloso, ¿quiere gente que pueda tener unas potencialidades? No, 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 no. Yo hablo de las potencialidades de una persona común como pueda ser yo, que las tenemos enormes. Tenemos un potencial humano enorme. Cada uno, todas las personas, todas las personas. Entonces, he hablado de entrenamiento porque es el único camino, las personas, digamos, que no somos absolutamente iluminados, digamos, que hay muy pocos, yo creo, que necesitamos. Necesitamos unas herramientas que van desde... Yo aconsejaría, porque es la que yo tengo, pero puede haber muchas, la práctica de esta práctica de Maifun es de entrenar la mente, porque la mente es que casi lo domina todo. Estos grandes científicos que ahora, por suerte, van investigando a fondo, a fondo todo esto, como la mente domina tantas cosas del cuerpo, nuestros pensamientos nos cambian, la bioquímica, etcétera, 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 pues dominando la mente, dominamos, nos acercamos más a lo mejor de nosotros. Por lo tanto, le aconsejaría una práctica de meditación cada día de unos minutos. Hay muchísimas en YouTube, en todas partes. Vamos viendo la que nos pueda ir mejor a cada uno. El entrenamiento Maifun es muy sencillo, muy asequible. Pueden empezarse por tres minutos de meditación sentado, con la atención en la respiración, uno va viendo cómo se va calmando, cómo entre pensamiento y pensamiento hay una abertura pequeña que nos permite conectar con esos instantes de paz. Y propondría muchas cosas de entrenamiento, cosas que parecerán que no encajan con este espacio, pero cómo las he encontrado tan fundamentales en mí, que es, por ejemplo, irse a dormir temprano. Esto va a ser ahora una cosa chocante, porque hay muchos hospitales, sobre todo en Norteamérica, que han estudiado el ciclo hormonal de las personas. Y por la noche, de determinadas horas, es cuando se recuperan realmente los órganos internos a través del sistema hormonal. Entonces, ir a dormir temprano es muy importante. Y levantarse temprano, si has ido a dormir temprano, ya no digo las horas que proponen, porque ayuda muchísimo, muchísimo, a tener un ratito para hacer ejercicio físico unos momentos, aunque no sea ir al gimnasio, pero en casa unos estiramientos, un poco de movilización sanguínea, digamos, y después una ducha, digamos, acabando con un poquito del agua fría, porque tonifica muchísimo, después un desayuno saludable, y esto empezándolo cada día cambia, cambia la vida, cambia la vida. Si uno se va a dormir a las dos de la mañana, a la una de la mañana, intoxicado de café y de una serie de cosas, eso quiere decir que no nos podamos tomar café o té, a mí me encanta el té, yo me tomo té, té negro, porque está el té inglés a mí, en fin, no quiere decir no poder tomar, pero una mente intoxicada por lo que comes, por comer bollerías a tope, por cafés a tope, aquí poca cosa, pocas señales verás, y no porque hayas bebido demasiado, sino porque hay una intoxicación que no puede ser. Hábitos de vida saludables, en resumen, empezando por levantarse un poquito temprano, ir a dormir, lo que se pueda, hay situaciones de la vida que no se puede, pero lo que se pueda. Después leer libros inspiradores, porque las palabras o escuchar mensajes de personas que tienen una vibración alta, porque elevando nuestra vibración, pues vamos a dar lo mejor de nosotros, y no sé, un camino en ese sentido propongo. Música, 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 música inspiradora, música, música, música. Por ejemplo, la pieza, no sé si te gusta, la pieza que puse en el máster, que es de Arbopark, Spiegel en Spiegel, no sé, música es, qué música, minimalismo sacro, bueno, música, la música, no hace falta que os diga nada, porque yo no sé nada al alo puesto de la música, pero de la misma manera que lo mío son los libros, y por eso me salen del alma, porque es que a mí me han dado media vida los libros y la música, la música, y la música. Pues Teresa, ojalá que la sincronicidad haga que tus palabras llenen a mucha gente y que esas personas puedan estar más despiertas para percibir estas oportunidades que nos da la vida. Muchísimas gracias, muchas gracias por todo lo que nos has contado, y ojalá, ojalá pueda ayudar a muchas personas. Es mi mayor deseo que este rato haya podido ser útil en alguna medida a todas las personas y mando todo el cariño y el afecto a todas y gracias a ti que has sido el vehículo. Un fuerte abrazo, Teresa. Un abrazo muy grande. Hasta pronto. Si te ha gustado este vídeo, puedes hacer tres cosas. Uno, suscríbete a nuestro canal de YouTube. Dos, compártelo con tus amigos y compañeros en redes sociales. Y tres, visita musicosalpoder.com barra regalo y accede a todos los contenidos gratuitos de Músicos al Poder. ¡Gracias! Gracias por ver el video